¡Suscríbete al canal! Tu cara también me suena. Venga, desembucha. Pues la tuya, Amino. Estoy esperando. Te fuiste a Atlanta, en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón. Hacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me equivocaba. ¿Es que eres muda? ¿Qué es lo que se hace? Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos han unos meses. Pero últimamente el bote está atiburrado. Así que, a lo mejor salimos antes. Joder, ¿está aquí? Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas, para que no. Ya lo habéis oído. Chingado. Su puta madre. De veras, por un segundo, las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Yo igual, tío. Stint quiere pillar a gente. Está estresado, pero todavía le queda una pizca de honor. ¿De veras crees que su sentido de honor nos salvó? Bueno, eso y que se criara en Haywood, como nosotros. Si no fuera por mí, estarías recorriendo Night City en un carro padrísimo. Bah, la culpa es mía. Espérate. ¿Qué? La poli no apareció por arte de magia. Mi tech debió de activar la alarma. Pues, igual así lo dispuso Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Sueles ir al coyote. En el coyote me dieron el curro de robar el buga. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe? Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué. He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? No, no. Mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Orale, vamos a almorzar. ¿Almorzar? No vas a creer lo bueno que es el chili de mi jefa. Es el mejor de la ciudad. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Ay, buena química, ¿sabes? Orale, orale, que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos. Muy buenas, Night City. Os habla Stanley. Menudo díaito nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá un año. ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackham o Waylon Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. Por eso dicen. Pero no puedo dejar tu primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. ¡En Night City! ¡La ciudad de los sueños! La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en R-U-B? Claro, ¿por qué no? Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos. Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego, a aprovechar las tácticas de Shihiro y a hackear las redes enemigas. Porque en Militech... Colega, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. Ahora, gusano a la estación 1. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Sí, no pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal. Pero es más realista si los objetivos también tienen pipas. ¡No te quedes ahí quieta, a cubierto! Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. ¡Ah, mira! Esta vez se ha traído a unos chulones. ¡V, ya sabes qué hay que hacer! ¡V! 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 De puta madre, Uber. Quédate en la plataforma y seguimos. Lo siguiente en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del curso. Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Sí, no pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal, pero es más realista si los objetivos también tienen pipas. No te quedes ahí, quieta, a cubierto. Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. Ah, mira. Esta vez se ha traído a unos jumps. Uber, ya sabes qué hay que hacer. De puta madre, Uber. Quédate en la plataforma y seguimos. Lo siguiente en el menú es hackear. Lo siguiente en el menú es hackear. La. Cuéntame. 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 ¡Gracias! Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, todo acaba con él. No pasa nada. Prueba otra vez. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Presura Corpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. No pasa nada. Prueba otra vez. Haz magia de hacke. Con la pantalla para distraer al... No pasa nada. 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 Gracias. 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 Vale, todo tuyo. Acaba con él. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Vale. Intenta derribarlo con un solo movimiento, Molón. ¿Lista para hackear enemigos en tiempo real? ¡Diviértete! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Si quieres perfeccionar alguna otra habilidad o lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. Bueno, ¿vamos o qué? Vale, para empezar, vamos a pulir un poco tu sigilo. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Bueno, ¿vamos o qué? A cubierto, rápido. Va bien, va bien. Ahora, muévete lentamente hacia la izquierda. Casi, casi. Otra vez, desde el principio. A cubierto, rápido. Va bien, va bien. Ahora, muévete lentamente hacia la salida. Que no te vean. Ahora, con sigilo, V. ¿Alguna vez te has metido en una neuro de ninjas? Pues lo mismo. No, 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 no. No va bien hecho. Vamos a la siguiente zona. Ahora lo mismo, pero con la cámara. No, 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 no. Recluta al entrenamiento. Hoy lo has hecho bien. Para salir de la... Vale. Y de postre, algo de técnicas avanzadas de combate. Y podemos acabar esta historia. Hora de mancharse las manos con el combate cuerpo a cuerpo. Derríbalo. Pero cuidado. Parece duro. No. 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 Vale, es suficiente. Ahora vamos a buscarte algo más de tu nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora toca algo más, coñazo. Bloquear golpes en lugar de repartirlos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene buena pinta. Parece que empiezas a disfrutar. Sube a la plataforma. ¡Suscríbete al canal! Buenas suertes. Buena suerte. ¿Y? Nada mal, ¿no? ¿Y ahora lo que te truje? ¡Vamos allá! ¡El elevador! Por aquí. ¿Quién hará sube? ¿Quién hará sube? ¿Quién hará sube? ¿Quién hará sube? Siomón se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bug. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigues siendo parte de este escuadrón. Escuadrón. Genial. Bug, intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. Es la 1.237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Esta mierda, vida o muerte, es un asco. ¡Deprisa! Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? Perfecto. Trabajo. ¡Chincao! ¿Llegamos tarde? ¡Es ella! ¡Es nuestro objetivo, V! Sandra Dorset está protegida por una inmunidad Corpo Grado 2. Canela Fina. Y esta lleva repros de Z-Tec del Mercado Negro. Parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. V, mira. Allí hay unos pendejos adelante. Acá va lo conseguí, lo V. ¡Helgado! Ni yo lo habría hecho mejor, la neta del planeta. A ver si estamos al oro, que vienen más idiotas. ¿Los tenéis encima? ¡Chí, catea estos mierderos! Oye, ¡bube! ¡Ahí vienen! Espérate a que tengas chance, ¿eh? ¡Haz mierda al cabrón! Hay que buscarle un único comprador. Hay que buscarle una puerta. ¡Taben esto, cabrones! ¡Sin munición! ¡Estoy a cero! ¡Voy a recargar! Hay chatarreros merodeando. Despejad la zona. Cargáoslos. No quiero poner al objetivo en el punto de miran y que os peguen un tiro por la espalda. ¡Y sí, ni de coña! ¡Hijos de la chingada! ¡Vamos! ¡No haces otra mujer! ¡Siguen a su madre! ¡Joder! ¡¿Cómo puedo parar el desayuno?! ¡Nos quedamos sin opciones, carajo! ¡No tengo balas! La habitación da una terraza. Ventana a la izquierda. Engrazo la cerradura. No veo movimiento en los sensores. Parece que le has dado. ¡Despejado! ¡Mierda! ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. ¡Pupe! ¡Pupe! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que la tengo, al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos Esto no se ve nada bien Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platino Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado la señal Le habrán hackeado el biomón, reconfigurado el firmware o metido un neurovirus ¿Qué pasa? Carajo, Chico, ¿tú no estás aquí? Hay tinas, hielo, ganchos y cuchillos de camisero Hay un pincho, lo estoy sacando, lo estoy sacando El biomón, ¿qué pasa? El biomón dice que Trauma llegará en tres minutos Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento Hay que sacarla del hielo ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡V! ¿Qué coño está pasando? ¡Jack y jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, chica! Creo que... ¡Hostia puta, ha funcionado! ¡Afuera, chica! ¡Llávala afuera! ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! ¡Aterrizando! ¡Adélgase! ¡Iniciando protocolo de seguridad! ¡Siga las instrucciones! ¡Párese en la puerta! ¡Deje a la paciente en el suelo! ¡Cinco pasos atrás! ¡Ya! TT133 a control Paciente NC570442 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de norepinefrina 800 de fibrinógeno ¿Selgum? Buen trabajo, se acabó el... Desconecto, os veo cuando toque Miren, chica, tengo algo que hacer ¿Te importa si uso tu carro? Tengo una cita con Misty, pero... No puedo ir en metro, no me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida, V Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molida Oh, casi se me olvida Deberías hablar con Wakaku Dile que el HAL está hecho Hola ¿Cómo ha ido? ¿Nuestra clienta es... ¿La viva? Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí Que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Yo me ocupo, chica Yo manejo Personas se quedó Los pét Barbados También niños Los pétalos Quintos Sonido a ¡Ay, Chidi! ¡No deja de fascinarme! Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. Bien, chica. No es como cualquier otra. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher... Aquí nacen las leyendas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? Jackie, van a clausurar Watson. ¿Te acuerdas? Madres, tienes razón. ¿Se me hace a mí o...? ¡Chin! ¡Lo sabía! Nos está siguiendo una camioneta. ¡Puta madre! Pero no me gusta de... de tantito. ¡Muitres! ¡Hijos de puta! Jackie, conduce, joder. ¡Órale, chino de madre! ¡No muevas el puto buga! ¡Sujétete, Ube! ¡Hostia puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Los tengo, cabrones! ¡Ube! ¡Apóntale al conductor! ¡Chicago! Tu bebé quedó bastante golpeado. Lo siento, Ube. Tranqui, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. Madres, se lo tomaron muy a pecho. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, agente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no parezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad. ¿Entienden? Qué pena. Que pasen, pero son los últimos. Vale. Adelante. Que tenga una muy buena noche, agente. Así que puedes ser simpático si quieres. ¿A chingai cuándo no lo soy? ¿Nunca? Pues para mí nunca es siempre, Ube. ¡Fuera del coche! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! ¡Madres! ¡Checa eso, Ube! ¡Se fue todo en la chingada! ¡No tiene pinta de una redada corriente. ¿Por qué no son policías comunes? Es Magstack, el depredador supremo de la policía de Night City. Aparecen cuando las cosas se salen de control. Los pendejos esos son solo botana. Cabara, se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando. Llegamos. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ube, ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, Ube. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí, seré Jackie el simpático otra vez. Sueña con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Lo haré. Ahí luego. Learn a los que nos ayudan. No es un poco de un poco de transporte en la 1, la 166 y la 101. Se ha ido a la vuelta. Oí, ya no es un poco de transporte en la 1, la 166 y la 101. Los ataques a personas sin afiliación no han superado la meta. Sin embargo, como medida de precaución, la policía de Night City ha elevado el nivel de amenaza a dos y aconseja que se eviten las carreteras secundarias. Seguiremos informándoles a medida que se deshacen. Buenas noches, Night City. Mi primer invitado de hoy es el presidente de la iglesia de la iglesia. Casi lo olvido. Una rana que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. El revento Colbert. Alabado sea nuestro padre en el cielo. Y nuestra segunda invitada es Karina Lee, presentadora del programa Chibi, que promueve el uso de implantes cibernéticos. ¿Cómo te va la vida, guapísima? No me quejo, Siggy. Gracias por invitar. Hoy quiero hablaros del implante más exclusivo y codiciado del mercado en estos momentos. Es el Relic. La puerta está rota. Es la tercera vez. Ya hemos tomado para que la arreglen dos veces. ¡Es útil! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.